En el siguiente vídeo se ejemplifica el uso de modelos analógicos dentro de un proceso formativo dirigido a futuros maestros de educación primaria, desde la asignatura de didáctica de la ciencia de la naturaleza. En dicha asignatura, uno de los temas de estudio se corresponde con el dominio del sistema sol-tierra, concretamente sobre el tópico movimiento relativo del sistema sol-tierra. Un tema ampliamente utilizado como foco de aprendizaje en la formación de maestros y objetos de numerosos estudios e investigaciones. El proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una parte de la asignatura se articula en torno a estrategias de modelización, entendidas como procesos de indagación orientadas hacia la construcción de modelos a escala. En algunos casos, en otros, se realizan escenificaciones y simulaciones o experimentos mentales. En la presente ejemplificación se muestra una actividad de desarrollo y reestructuración en la que se pueden diferenciar distintos momentos y a través de la cual se pretende poner en crisis el modelo que presentan los estudiantes sobre la forma de la órbita que dibuja la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. En la siguiente tabla se muestra la ficha didáctica de la actividad. La actividad se articula en distintos pasos o momentos. Un paso uno, donde la docente les plantea a los alumnos organizados en grupo un problema relacionado con la forma de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol. Paso dos, donde la docente proporciona datos concretos e información sobre hechos de la realidad y plantea otros problemas. Y un tercer paso, donde la docente les plantea otro problema con objeto de construir una hélice para confrontar su propio modelo mental de elipse. El docente les plantea el siguiente problema. ¿Qué forma pensáis que tiene la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol? ¿Qué nombre recibe? ¿Un círculo? ¿Una hélice? ¿Una parábola? Si tiene un nombre concreto, ¿por qué no lo buscáis en el diccionario, su significado, e intentáis comprenderlo comparando su explicación con la de la circunferencia? A continuación, el docente les proporciona datos concretos de la realidad, aportándoles información correspondiente de la felio y perielio. Además, el docente les plantea nuevos interrogantes a través del siguiente enunciado. Si la distancia mayor a la que se encuentra el Sol de la Tierra es de 152.095.000 kilómetros a felio y la más corta, 147.265.000 kilómetros perielio, el resto de distancias deberán estar comprendidas entre ambas, ¿no? Hay mucha diferencia entre ellas. Si hacéis 152.095.000 kilómetros igual a 8 centímetros, por ejemplo, podéis calcular cuánto le correspondería en centímetros al perielio. Si además sabéis que el perielio se produce entre el 2 y el 5 de enero, según los años, y el aferio entre el 3 y el 7 de julio, tendréis una aproximación para dibujar en el papel con una regla ambas distancias. ¿Qué figura os sale? La docente les vuelve a plantear otro problema. ¿Seríais capaces de construir a escala la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol? Para ello, les ofrece unas indicaciones a modo de protocolo para la construcción de una helice donde se les especifica los pasos a seguir y los materiales que necesitan para ello. Una vez construida la helice, los estudiantes confrontan su propio modelo mental de helice con la proporcionada por el docente o con otros grupos que ya la hayan construido. Los alumnos contrastan sus modelos iniciales con el nuevo modelo de órbita terrestre. Esperamos que este ejemplo les sea de utilidad para recrear el proceso de modelización desde la formación inicial de maestro. En el siguiente vídeo les ofreceremos algunas de las orientaciones metodológicas para el diseño y aplicación de las actividades de modelización. Muchas gracias por su atención.